Vuelveme a Querer Escrito por Magnolia Moon Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 16 Al llegar con Terrence, lo saludó como si nada hubiera pasado la noche anterior. —¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? —saludó muy amable. —Buenos días, Albert. Algo incrédulo, debo decir. —¿Y eso por qué? —por ese súbito cambio de planes. —Si quieres, nos vamos —dijo Juguetón, esperando que Terry al menos lo regañara. —Pues aún están a tiempo de salir en el tren de la medianoche. Es menos cómodo, pero si se duermen, no sentirán los saltos. Albert lo miró con desconcierto. —Terry. —Estoy cansado, Albert. La actitud de ella es muy extraña. No es para menos, pero no sé si tengo las agallas para soportar su indiferencia. —Comprendo. Pues está en tus manos hacer que nos vayamos, o que las cosas mejoren entre ustedes. —La pregunta es, ¿para qué? —¿Para qué? Pues no lo sé. No creo haberme enamorado nunca. No sé qué hacen los amantes. —No lo puedo creer. Todos nos hemos enamorado al menos alguna vez, y tú ya no eres un crío. —Tienes razón, pero algo me faltaría. Algo importante. Y la verdad, me siento bastante completo. Y lo que sea que falte de mí, realmente no me faltó tanto. Seguramente serían deudas o algún trabajo feo. Porque créeme, estoy muy intrigado, pero al mismo tiempo tranquilo. —Me alegra saber que al menos alguien conoce la paz. —Llámalo paz, llámalo cinismo. No lo sé. —Lo que sí sé es que solo puedo hacer lo que puedo hacer y más nada. Dijo alzando los brazos. —Si en mi destino está el recordar, pues recordaré. Y si no lo está, pues no lo está y ya está. —No necesito perder la calma para que mis recuerdos regresen. Quizás no desean volver. Así como Candy en realidad no desea volver a Chicago. Ni tú quieres que se vaya. Pero se han decidido a entrar en esta bobada de la desconfianza y no hay nada más que decir. Albert. —Sí, hombre. ¿A ti qué más te da si recuerdo o no? —Me importa, aunque no lo creas. —Soy un Albert y con eso me basta. Tal vez sea un hombre prestado. Tal vez no. Candy dice que siempre he sido Albert y ya. Así que con eso me conformo. Y con mi dulce pupé a mi lado, todo está maravillosamente. —¿Pupé? Quisiera verla. No la habías mencionado desde que llegaron. —Ah, mi amigo. La extraño mucho yo también. Más de lo que te imaginas. —Pues, ¿qué le pasó? —Nada malo. Es solo que no la traje. Se ha quedado con Patricia y Alistir. No sabíamos si la dejarían entrar a esta casa tan elegante y siendo una zorrillita, pues. —¿Y dejaste a Pupé solo por venir a cuidarme? —No te emociones tanto, Terry. Vine a cuidar de Candy. Dijo con un guiño. —Ella no necesita que la cuides de mí. ¿Acaso no sabías? —Ya no estoy tan seguro, amigo. —¿Por qué lo dices? —¿De verdad necesitas que te lo explique? Terry bajó la vista y negó con la cabeza. —Albert, estoy desesperado. —Ella me odia ahora. —No te odia. Respondió cordial. —¿Que no me odia? Me habla como si no me conociera desde que llegaron. Se altera si me acerco. Su trato es indiferente. Frío y distante. ¿Y con lo de anoche? —Estoy seguro de que ya no hay nada. Exclamó desolado. —Sin embargo, hoy parece otra persona. Ya no quiero averiguar si puede ser más distante conmigo. Yo... —Otra persona. —Sí. —Otra persona, Terry. Ella es otra persona. —Albert, lo dije por decir. —No, no. Es verdad. La Candy que conocemos, bueno, más tú que yo mismo, no es así de correcta. Insufrible. —¿Terry? —Lo siento, prosigue. —Candy, la dulce chica, toda rayos de sol, no está. Se ha escondido en algún lugar desconocido porque un lobo infame la asustó. —¿Un lobo? ¡Óyeme! —Sí, Terry. Está asustada y aún con todo sigue dispuesta a estar aquí. Y algo me dice que más allá de ese profesionalismo y juramento a su vocación, hay algo más fuerte que ella misma. —¿Lo dices en serio? Los ojos de Terry brillaban de esperanza. —No me creas nada, pero antes de decirte mi idea, contéstame algo. —Lo que sea. —¿Quieres estar con ella a pesar de todo? Terry no respondió. Miró sus piernas y casi a punto de llorar, asintió varias veces. —No te sientas mal contigo. La amas y eso no es malo. —Soy un egoísta. —No es verdad. Trataste de que no sufriera a tu lado y la dejaste ir la primera vez. De una manera muy tonta. Pero eso habla de tus buenos sentimientos. Mas yo imagino que al amor no le importa un rábano el tema del desplazamiento. Así que olvídate de tonterías. Dímelo como hombre. Dame tu palabra de honor. —¿La amas a pesar de todo? —Sí. Respondió inmediatamente. —No te vas a retractar. —Nunca más. —Muy bien. Pues ahora mi plan porque la dama se acerca. Dijo mirando por encima del hombro de Terry y el joven castaño se puso a temblar como una hoja. —Sólo te diré esto porque está a cuarenta pasos de aquí. —¿Qué dices? —Mete esto en tu cabecita y no te equivoques. Haga lo que haga ella porque es alguien que no conoces. Esa chica que se acerca no es Candy. Tu novia de escuela. Ella terminó contigo porque eres un sopenco celoso y tonto y por eso la perdiste. A ella olvídala ya. Terminaron sin remedio. —Albert, ¿cómo que otra chica? Esta nueva chica es Candice White. Una linda enfermera muy eficiente, conservadora y seria. Conquístala para ti y sin importar tu condición actual. De ti depende que ella vea más que a un hombre en una silla. Supera aquel amor tormentoso y lleno de problemas. Esa historia se arruinó. Y enamórate de nuevo. Los ojos de Terry se abrieron a más no poder. Ocho pasos. —Aceptas. Terry no podía hablar. Estaba petrificado de indecisión. Cinco, cuatro, tres, dos. —¡Oh, oh! —¡Hola! Creímos que no vendrías ya. Esclamó sonriente mirando por encima del acartonado joven que sudaba como si hubiese robado algo y lo estuvieran arrestando. —¿Y por qué no iba a venir? Me disculpo. Tardé un poco más de lo planeado, pero es que ha llegado la señora Baker y le expliqué las observaciones del doctor. —Ah, bueno —respondió Albert. —¿Y qué le ocurre, señor Graham? Está muy rojo. ¿Tiene calor? Terry negó con la cabeza rápidamente y sin mirarla. —Pues yo creo que sí. El sol le está dando directamente en la cara. —Gusta juguito. Está muy rico y tiene bastante azúcar para la energía. Le sentará muy bien y... —¡Acepto! —exclamó Terry muy fuerte. Más fuerte de lo necesario. Pero mirando a Albert muy, muy seriamente. Quien le regresó una sonrisa amplia y reconfortante. —Bueno, bueno. No debe ponerse así. Tenga el jugo, se lo regalo. Yo estoy bien. Ya no tengo sed. Bébalo con calmita, ¿sí? Le dijo al muy sofocado chico que la miraba sin saber qué hacer. —Gracias. Respondió apurando el vaso en tres tragos largos. —Pero vaya que sed. Será mejor que entremos, Albert. —¿Cómo no le has preguntado al señor si no tenía calor? —Vamos, señor Graham. No quiero que se requeme de la cara. Y tras regañar a un muy divertido Albert con los ojos, sin preguntar, puso su cesto de tejido en las piernas de Terry. Quien presto lo sostuvo para que no se le cayera. Tras quitar los seguros de la silla, simplemente se llevó al paciente caminando tan rápido como si ella misma fuera su cómplice en el hurto. Entraron a la alcoba. Lo dejó junto a la ventana entreabierta y al fin dijo algo. —Bien, regreso enseguida. Voy por un remedio que le toca. —Correcto. —Y se cayó al instante. Ella salió y Albert entró a la alcoba. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué modos tiene, eh! —Ya sé. Respondió sonriendo. —¿Y cómo te sientes ahora? Antes me sentía como una granada sin seguro que explotaría en cualquier instante. Y ahora me siento como un huevo de Pascua que tronará y lloverá confeti. —¡Ja, ja, ja, ja! —¿Y eso por qué? —Entre tu idea y ese jarabe de naranja, dime, ¿cómo resiste tanto azúcar? —¡Ja, ja, ja! —Es porque se mueve mucho. No para. —Ahora estoy en aprietos. Yo no puedo moverme. —¡Oh! No te preocupes. Verás que ese exceso de energía te durará poco cuando ella comience el tratamiento de forma oficial. Dijo con un guiño. —¿Qué? —¡Ya vine! Y los chicos la miraron curiosamente. Entraba cargando una enorme caja. Albert corrió a alcanzarla y Terry se limitó a mirar todo el movimiento. —¿Qué es todo eso, señorita White? Dijo después de un par de minutos de verla sacar lienzos, una palangana, una jarra de peltre y una pesada plancha de rocas. Candy se detuvo casi soltando la base de la plancha, pero logró apretarla en sus manos. —Señorita White. Retumbó en su pecho. Jamás hubiera creído que él la llamara así. Nunca de los nuncas. Y lo escuchó. —¿Señorita White? ¿Qué es todo eso? Repitió de nuevo. Ella no sabía qué decir. No reaccionaba. Solo sentía subir y bajar su pecho en una respiración alta y superficial. Aclaró su garganta y al fin dijo, —Es parte de lo que necesitaremos para su terapia, señor Graham. —¿Aprenderé a tejer también? Le advierto que yo jamás he tricotado nada, ¿eh? Ella corrió donde él. No le había quitado su cesto de tejido. —Mil disculpas. Me lo llevaré enseguida. —No, si a mí no me molés. Sus manos se rozaron un instante. Él soltaba el cesto y ella lo tomaba. Y la corriente eléctrica que viajó por sus dedos logró cosquillearles la garganta. Y de nuevo, aquel sonido de una suela contra el metal. —Tac, tac, 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 tac. —¡Terry! Gritó Albert. —De nuevo se está moviendo. —¡Mira, Candice, mira! Señalaba al pie del joven mientras ella dejaba caer el cesto y las madejas de lana negra rodaban libremente por el piso del cuarto. —¡Qué maravilla! Voy a llamar a la señora Baker. Gritó y comenzó a caminar rápido. —No, esto no es... Gritó Terry tratando de frenarla, pero Albert lo cayó, poniéndose un dedo en la boca sin que la rubia lo notara. —No es que, señor Graham... —No es... No es lo mejor que mi pie puede hacer. Anoche se movió más. Mintió. —¡Ah! Pues es una verdadera revelación. ¡Ya vuelvo! ¡Voy corriendo! Exclamó eufórica, perdiéndose por el corredor. —¡Tonto! ¡Por poco lo arruinas! Reclamó Albert. —¿Por qué? Ya te dije que no es nada. Contestó casi como un niño regañado. Sea o no algo, comprende que ansiaba verlo. —Tienes razón. —Además, prometiste esforzarte. —Sí, lo olvidé. —Es que no sé si pueda mantener esta postura educada por mucho tiempo, amigo. —Eres actor, ¿no? —Le dio un guiño. —Te irás acostumbrando y yo no voy a abandonarte. —¿Ok? —Gracias. —Pocos minutos después, ambas rubias entraron corriendo al cuarto de Terry, con las faldas alzadas con las manos para avanzar más rápido. —Terry, hijo, ¿te moviste? —gritó sin ocultar su alegría. —Sí, un poquito. —Pero en realidad, no pudo terminar de hablar porque la embestida de su madre al abrazarlo casi lo voltea de la silla. Ella lloraba feliz en su hombro. Candy estaba muy conmovida y a través de Eleanor también lo abrazaba con toda su alma. A pesar de que seguía sumamente ofendida por las fuertes y muy falsas acusaciones de Terry hacia ella, no podía evitar amarlo sin medida, solo que esta vez, iba a base de llorar toda la noche, se prometió a sí misma enterrar ese amor desbordante, porque una pareja tan celosa y acusadora no era precisamente lo más adecuado para compartir su vida. Le costó mucho trabajo y titubeos arrancarse la idea de explicarle una vez más su relación con Albert. ¿Y para qué? Si Terry ya había hecho su juicio equivocado y no había vuelta atrás, muy en vano sería jurarle nada, sin tomar en cuenta que después de su interés por Susana, él ya no podía impedirle nada, y eso no se aclaró nunca. Pero la alegría de saber sobre la gran posibilidad de que el joven recobrara el movimiento de una de sus piernas era lo suficientemente grande como para mantenerla feliz y ocupada por el tiempo que realizar ese milagro le llevase. Lo mejor era no pensar ni un segundo más en lo doloroso que sería cuando llegara ese día de regresar a casa, a la rutina, a buscarse la vida con Albert, como dos ermitaños solterones cuidando una montaña, porque llevarlo al hogar de poni sería una carga para sus buenas madres y un muy mal ejemplo para los niños, porque ¿cómo se vería que su hermana mayor llegara con un joven que adoptó como hermano? Y a pesar de que Albert seguramente sería de muchísima utilidad para el trabajo en el hogar y se haría querer de inmediato, no estaba segura de cómo irían las cosas. ¿Cómo explicarle a la señorita poni que no más Terry y que de ahora en adelante se quedaría soltera, pero acompañada de otro joven? Por mucho que la quisieran seguramente se avergonzarían de ella, no más Terry. Un pensamiento muy doloroso que la hizo correr a buscar el agua que había dejado calentando, pensar en ese adiós definitivo era algo que le quitaba toda la energía, además aún no era el momento, había que ayudarlo a andar de nuevo. A su regreso de la cocina, el cuadro fue conmovedor. Entre Albert y Eleanor acomodaban a Terry en su cama y él dócilmente estaba colaborando. Déjame que te quite el chaleco, hijo. Hoy no hace frío y el señor White dice que necesitas estar cómodo para el procedimiento. Sí, mamá. Respondió desabotonando la prenda y entregándosela a su madre con una linda sonrisa. Candy hubiese querido ser ella quien causara ese gesto hermoso, pero se conformó con disfrutarlo en la distancia. ¿Estaba celosa de la mujer que le dio la vida a Terry? No, pero sería lindo ser la causa de una sonrisa igual, pero para ella. Señor Graham, cuando guste. ¿Cuando guste yo? Sí, debemos iniciar su tratamiento. Ah, pues por mí ahora mismo. Muy bien, adelante entonces. Deberá retirarse la mayor parte de la ropa. Cierra las ventanas por favor, Albert. Sí, Candice. Respondió Raudo y tras cerrar, el apuesto rubio se quitó saco y camisa quedando en tirantes de ropa interior. Eleanor estaba de frente al ver los musculosos brazos del joven y ese tramo de pecho perfectamente marcado, se sonrojó. Un adonis. Terry por su parte frunció el seño. ¿Qué sigue, señorita White? Recibirá un masaje de estimulación muscular y será vigoroso. ¿En serio? ¿Le intimida? No se preocupe, estará bien. Podemos hacerlo. Por favor, nada de eso. Mamá, si gustas no lo veas. Esto al parecer no será pudoroso. Estaba algo contrariado por la reacción de su madre al mirar, sin querer, a su amigo sin camisa. No, hijo, ayudaré. Estoy al tanto de lo que procede. Todos saben menos yo. Su sorpresa era innegable. Ahora mismo se enterará, señor Graham. Dijo amablemente, mientras vertía el agua hirviendo en una palangana y colocaba algunas rocas negras en el líquido. Continuará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.